Un año feliz ¡Feliz! Que no me la sé todavía, yo le voy a ir con la assists ¿Cómo que se llama? La verdad es verdad Sonia Sonia Silvase Salva, Sonia Silvase este clavio con Sonia De guitarra a todos los amigos que lo make con la canción Son las cañanitas que cantaba el rey Cali hoy por ser tu cumpleaños que las cantamos a ti que despierta, mi bien despierta mi ángel ya amaneció ya los batallidos cantan la luna ya se vendió 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 quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar quiero bailar el mariachi loco, quiero bailar el mariachi loco al celebrar el mariachi loco, el mariachi loco quiere bailar quiere bailar con doña Sonia, quiere bailar con doña Sonia doña Sonia lo baila así, doña Sonia lo baila así y lo mueve la cinturita, y ella lo mueve la cinturita ¡Eso! cuando digo multicolor, es un honor tener aquí hoy, Sonia de verdad es un honor tener aquí este regalito para que usted se acuerde de verdad que es un placer además de que está hoy además de parte de toda la gerencia gráfico multicolor la atención la cuenta de esta mesa la cancelan al final por favor y con la comisión para los animadores gracias